Cuando actuaste por primera vez en Inglaterra, hace varios años, me negué totalmente a verte, admitió su padre bajando la vista, como avergonzado. Pero esa segunda vez, la edad me había suavizado, creo. Reconocí que quería ver a mi hijo. No. Aunque fueras solo sobre el escenario cuando apareciste en escena, de repente me di cuenta de que lejos de sentirme avergonzado por tu carrera, me sentí orgulloso de tu evidente talento. Debes saber que tu trabajo supera incluso el de tu madre. Inconscientemente, Terrence, aumentó el agarre de su mano al descansabrazo del sillón. Escuchar la palabra de reconocimiento de la boca de su padre era un placer tan ajeno a su corazón que, por un segundo, dudó de su capacidad para continuar la conversación. Lo que viví esa noche, dijo el duque en una profundidad de sus recuerdos, hizo mis creencias anteriores, se derrumbaran en los días siguientes. Me di cuenta de que había sacrificado mi propia felicidad por el bien de un nombre que ahora tú escondes, como si ser un Granchester fuera una vergüenza. Fue un duro golpe. Terrence, incapaz de sostener la mirada de su padre bajo la vista. Cuando era más joven, se había sentido aliviado al decir, salir al mundo como Terrence Graham. Había creído que su cambio de nombre borraría las conexiones con su padre y los recuerdos dolorosos asociados con él. Ahora lo entendía mejor. Su padre, su pasado, su nombre real y todo lo que implicaba no podían simplemente borrarse a voluntad. Ese golpe, sin embargo, no fue el peor, continuó el duque. Lo que me golpeó más duramente fue verte, ya no como un niño, sino como un hombre, respetado y aclamado por otros, hizo mi pérdida más dolorosa. Había perdido mi única oportunidad de ser tu padre y verte crecer, estar ahí, por ti. —Tiene otros hijos, señor —intervino Terrence, pero su voz sonaba casi triste. —Sabes perfectamente que los hijos de Beatrix no son los míos —escopió Granchester con sincero disgusto. —¿Así que los rumores? —¿Así que creen los rumores? —respondió Terrence recobrando su tono frío. —No hablo de los rumores, sé que es un hecho, sin embargo, no culpa a Beatrix. Ambos sabíamos que era lo que estábamos firmando cuando nos casamos. Ella sabía que yo iba a llevarte a casa como mi heredero y ella no iba a renunciar a su romance con su primo. Escuchar a su padre desconociendo abiertamente a los hijos de Beatrix fue otra sorpresa para Terrence. Los resentimientos del joven hacia su madrastra se avivaron. —Aún así siempre me odió por tomar el lugar de ella —decía le pertenecía a su hijo —dijo Terrence, burlándose. —Beatrix ha jugado con fuego, pero la culpa ha sido mía por dejarla hacer lo que quería. He vivido lo suficiente para arrepentirme de nuestro vergonzoso acuerdo, pero está hecho. Tú eres mi único hijo y heredero, y eso es lo que aquí importa. —¿Su heredero? ¿Es lo que está buscando? ¿Un heredero? Fue la pregunta interior de Terrence. —Era posibilidad hizo que se pusiera de nuevo en defensa. Incapaz de permanecer sentado, el joven se puso de pie. —¿Su hijo, su heredero? —dijo Terrence, paseando por la habitación y sorrayando las palabras con el aire lleno de ironía burlona. —Hace tiempo que me iba a desheredar si me atrevía a desobedecerlo o no. —Eres lo bastante mayor para entender que solo estaba Tomón trotando de intimidarte. Como heredero aparente del ducado, no puedes perder tu derecho por los caprichos de tu padre. —¿Mi padre? —preguntó Terrence burlón. —¿Y dónde estaba usted, padre, cuando lo necesitaba? ¿Cuándo cada verano y cada fiesta? ¿Dónde estaba cuando necesitaba saber cómo acercarme a una chica en lugar de hacer el tonto por mis malditas inseguridades? —¿Dónde estaba cuando cometí las más estúpidas decisiones de mi vida y cuando por poco me ahogué con el alcohol? ¿Estaba muy ocupado con los flores para hacer algo por su hijo alcohólico? Los reproches lanzados por Terrence dieron en la diana del corazón de su padre. El duque ignoraba el problema de su hijo con la bebida y reconocerlo en dichos términos fue algo duro de aceptar. —Sólo puedo decir que lo siento, Terrence —respondió el duque con una voz ronca. —No puedo cambiar el pasado, pero lo siento profundamente. El hombre bajó la cabeza, terriblemente avergonzado de su propio desempeño como padre. No sabía qué hacer o decir. Estaba clavado en su asiento deseando que su hijo contara la manera de comprender su culpa, pero a juzgar por el tono de Terrence temía más y más que al final la entrevista, no lo llevara a ningún lado, se encogieron sus esperanzas de reconciliación. La mente de Terrence estaba ocupada en otros pensamientos, apenas podía reconocer a su padre en ese hombre, sentado en su biblioteca con aire derrotado sin palabras que decir. Una parte del joven aún despreciaba a Richard Granchester, y todo lo que representaba aún así aún no podía negar que las cosas con el duque que acababa de decir que habían descolocado su entendimiento sobre su padre y su relación con él. Más aún, Terrence sabía que no podía lanzar la primera piedra aquí. No, era ya el chico de dieciséis años que había sido. —¡Su gracia! —Rompió Terrence en silencio, sentándose de nuevo frente a su padre. —He hablado duramente porque siento que ha estado equivocado respecto a mí de muchas maneras. Sin embargo, he sido honesto conmigo y quiero corresponderle de la misma forma. Si hubiera venido a mí hace diez años, le hubiera dicho que decir lo siento no es suficiente cuando de hecho ha hecho tanto daño. Aún más, muy seguramente, no le hubiera dado oportunidad de tener errores y vergüenza. Verás, señor. También me he puesto de rodillas y he dicho lo siento frente a una persona a la que una vez traté incorrectamente, y en mi caso, tuve la fortuna de encontrar un corazón generoso para que, para quien decir simplemente lo siento, fue suficiente. Ahora, siendo justo, no puedo mandarlo de regreso a Inglaterra sin aceptar su oferta de paz. Pero eso no significa que esté listo para ser su hijo. Eso me temo. Necesitará más tiempo. El duque había levantado la cabeza gradualmente. Mientras su hijo hablaba, sintió el corazón aliviado y su esperanza resurgió. Pero, creo que será suficiente, respondió su alteza en su tono, acostumbrado. Tal vez debamos intentar ser amigos antes que nada. Eso sería aceptable, señor. El padre y el hijo entendieron que al final de la conversación representaba la apertura de un nuevo comienzo en su otrora deteriorada relación. Lo que trajera el futuro estaba en sus manos. La ciudad ya estaba a oscuras cuando el duque y su sirviente dejaron Greenwich Village. Después de la entrevista, solo su alteza había salido de la biblioteca. Terrence había despedido ahí. Y se había quedado a la habitación para dirigir. Estaba digiriendo todo lo que acababa de ocurrir. Y, por tanto, fue Candy quien intercambió las despedidas y vio su suegro subirse a su Bentley. Gris. Cuando Richard Granchester le dijo adiós con la mano desde el asiento del pasajero, ligerísimos copos de nieve comenzaron a caer sobre la ciudad. Una vez que el auto dobló la primera esquina, la joven corrió hacia su casa. Por una vez, dentro, esperó un rato en la sala, un lugar de irrumpir a la biblioteca, dudando si Ternas preferiría quedarse solo o quisiera su presencia. Mató el tiempo, guiando una revista finalmente más y más preocupada por el silencio. Tocó suavemente la puerta de la biblioteca. Tocó suavemente la puerta de la biblioteca, pero no le respondió nadie. Decidió entrar casi de puntitas. La habitación estaba en la penumbra. Sintiendo el ambiente caldeado por los sentimientos más desgarradores, no encendió las lámparas. En su lugar caminó silenciosamente hacia el lugar donde estaba sentado su esposo. Solo distante horizonte visible desde la ventana proporcionaba la más tenue de las luces. Iluminado la cara de Terrence, Candy se sentó en la alfombra justo a sus pies. Pudo notar las lágrimas aún frescas que marcaban sus mejillas. La joven recargó la cabeza en su rodilla, mientras que su suavemente acariciaba su rostro muslo con la mano. Ella acariciaba su otro muslo con la mano. Por un instante permanecieron callados. La mano de Terrence se movió lentamente para cobrirla de Candy en su regazo. Y como su calidez le diera valor, finalmente le susurró. Dijo que deseaba mi nacimiento. Le dijo el joven con borronca. Casi sollozando dijo que mi nacimiento había sido el momento más feliz de su vida. Repitió como para sí mismo. Ella respondió besando su mano, la palma y dorso. Y cada dedo con los besos más ligeros, inmóvil y abrumado por las emociones, la dejó acariciarlo como si estuviera muy cansado para responder. Después bajando su cabeza para verla, su corazón comenzó a recuperar el ritmo al ver la cara de ella transformada por la ternura. —¿Puedes tocarme la canción de cuna que estuvimos platicando ayer? —¿La que practicamos? —le preguntó él en un impulso. Ella solo asintió levantándose del lugar para ir a la sala. Dejó la puerta de la biblioteca abierta para que él escuchara la música de la habitación contigua. Gandhi no estaba dotada con el talento musical, pero amaba la música y amaba a su esposo. Así que a pesar de algunos contratiempos durante su ejecución, tocó un par de veces la canción de cuna que él le había pedido. Mientras tanto, Terran se quedó en la biblioteca dejando que su corazón abriera la jaula en la cual los resentimientos contra su padre habían morado por largos años. Cuando el último de ellos desplegó sus alas y le dio un beso de despedida al joven, sintió la necesidad de estar cerca de su esposa una vez más. Se puso de pie y se unió a ella en la sala, sentándose ahorcajadas en un extremo del banco del piano junto a ella. —Repitámosla una vez más. —Tú usas la mano derecha y yo la izquierda como salíamos a hacerlo en el colegio —sugirió él mientras la sostenía por la cintura. Ambos iniciaron da capo y tocaron la corta pieza coordinando sus manos, haciendo juntos la más dulce música. Cuando la última nota murió en el aire, incapaz de resistirlo más, ella se volteó para tomar su cara con ambas manos y tras besarlo profundamente los labios, le dijo —Esta noche yo seré la que te haga el amor, Terri. Y fiel a su palabra comenzó a desabrochar su corbata. Él simplemente cerró los ojos sorprendido y seducido por una oferta tan inesperada. Emocionadamente inundado por su agitación interna, el joven dejó que su esposa lo tratara con las caricias más largas y deliciosas de su boca y manos sobre cada centímetro de su cuerpo. Mientras avanzaba la energía que ella emanaba, comenzó a impregnar la recámara. Hasta que su pulso primero recobró su ritmo normal y después se aceleró respondiendo a sus atenciones. Más pronto de lo que esperaba, tuvo que mantener la raya de sus impulsos naturales para tomar el control del intercambio personal. Un intercambio apasional, aún así. No había soñado con una noche de amor como esa por tanto tiempo. Como para romper su magia debido a su paciencia. Bueno, más bien a su impaciencia incontrolable. Así que la dejó malcriarlo con la más dulce de las torturas. Cuando ella finalmente abrió el umbral de sí misma, ambos se adoraron el uno al otro con sus cuerpos hasta que la última sombra en el corazón de él se había desvanecido completamente. Fuera el frío amargo del febrero, no podía hacer nada para perturbar su cálidez mutua. Candy se agachó hacia Terrence que ya lo había despertido. Después de que había pervertido a Terrence Graham Granchester y le había bajado los pantalones, Candy simplemente se agachó. Agarrió a su amiguito de Terrence Graham. Era bastante fuerte y grande, grueso y poderoso. Y empezó a succionar hasta que Terrence liberó el fruto de su amor. La pareja continuaba despierta en las noches. Las primeras horas del día siguiente, en la habitación silenciosa, Candy recostaba a su lado mientras escuchaba a su esposo terminar de cortarle. Él le contaba lo que había hablado con su padre y él lo verá de nuevo antes de que regrese a Inglaterra, preguntó ella. Acordamos reunirnos de nuevo antes de que se vaya, pero después de eso solo Dios sabe cuándo podremos vernos otra vez, respondió él con un dejo de melancolía en su voz. Suena como si quisiera verlo más seguido. Es extraño, dijo Terrence, frunciando el ceño incapaz de entender sus confusos sentimientos sobre su padre por muchos años. No pensé en él. Traté de no pensar en él y ahora siento que quiero conocerlo mejor. No es extraño para nada, mi amor. Contestó Candy sacudiendo la cabeza. Solo es natural que un hijo desee la compañía de su padre. Supongo que ustedes dos tienen mucho que recuperar. Dacapo menudo abreviado como D.C. o D.C. es un término musical en italiano que significa literalmente desde la cabeza queriendo decir desde el principio. El joven acercó su mano para entrelazar los dedos con los de ella y continuó. Nunca lo había pensado, quiero decir. Nunca pensé sentirme de esta manera. Si otro beso con sus palabras siempre pensé que me odiaba. Ese es un sentimiento ajeno en el corazón de un padre, Terry. Tu padre es un hombre con un montón de defectos. Puede que haya sido cruel y embustero con tu madre. Pero a pesar de sus fallas aún es tu padre y ahora sabes que te ama. No hubieras descubierto eso si tú no hubieras insistido. Tal como lo hiciste la primera vez con mi madre. Le dijo solo con un hilo de su normalmente rica voz de baritono. Nada me complace más que poder ayudarte. El joven le dirigió una mirada de afecto a su esposo acariciando la cara y quitando sus risos dorados de su frente. Siempre ha sido mi ángel guardián o no? Ángel guardián suena mejor que Tarzan Pecosa. Picado por su comentario una expresión traviesa apareció en su cara. Ángel Pecoso entonces? Preguntó él con una media sonrisa. No debía haber abierto la boca. Dijo regañándose a sí misma y haciendo un puchero que hizo que él no pudiera evitar besarla. Cuando sus labios se separaron, Candy se acordó de algo que quería preguntarle. Terry, hay algo que quiero decirte. Te debes saber que mientras estabas hablando con tu padre en la biblioteca, invité al secretario y al chofer de tu padre a tomar una taza de té conmigo. ¿Invitaste a los empleados de mi padre? Preguntó sorprendido. Sí, estaba helando allá afuera para que estuvieran esperando en el auto. Pobres hombres. Le debió haber dado un ataque al corazón al viejo cuando te vio hablando con los sirvientes. Por primera vez en muchas horas, incluso en la situación más dura, Candy se arreglaba para hacer algo que le hiciera reír a Terrence. Bueno, debo admitir que estaba un poco sorprendido, pero no dijo nada. Más vale. Esta es mi casa, no el palacio de Buckingham. Confesó poniéndose serio nuevamente. ¿Eso es lo que querías decirme? No, en realidad. Quería comentarte algo que me vino a la mente mientras hablaba con los empleados de tu padre. Me di cuenta de algo. ¿Qué es? ¿Sabes que cuando los empleados de tu padre se refieren a ti te llaman el marqués? ¿Qué significa eso? Solo es el título de cortesía, dijo él con indiferencia. ¿Cómo es eso? Mi padre tiene ciertos títulos además del duque de N. También es el marqués. Conde y varón. Candy escuchó un poco abrumada. Nunca había considerado la posición altamente privilegiada del padre de Terrence. Impresionante, pero ¿qué tiene que ver contigo? Preguntó ella confundida. Al primogénito del duque se le trata usando un segundo título más alto de su padre, solo como cortesía. No significa que en verdad sea el marqués A. Es solo una formalidad del primogénito de un duque continúa siendo un plebeyo. Hasta que su padre muere y heré al ducado, explicó él, sintiéndose un poco extraño al hablar de temas que había tratado de olvidar desde hacía tanto tiempo. Pero el ducado no pertenece ahora a tu hermano menor, quiero decir. Después de que dejaste la familia Granchester y te convertiste en actor, ¿no perdiste tu posición como primogénito? Terrence sabía que Candy estaba haciendo esas preguntas de forma ingenua. Pero era muy a su estilo tocar los temas con los que él se sentía más incómodo. Bueno, estrictamente hablando, no, suspiró él profundamente. Seguramente Beatriz lo hubiera encarado, pero las leyes de los padres sobre sucesión son complejas. Si solo ella pudiera probar que soy un bastardo, las cosas podrían cambiar. Aun en ese caso el proceso legal sería algo largo y difícil y al final de cualquier forma ella acabaría perdiendo. Recuerda que también está involucrada en la mentira y me reconoció legalmente como mi madre. Además, mi padre podría vengarse revelando que sus hijos no son de él. Entonces sería una vergüenza pública para toda la familia. Creo que ella nunca correría el riesgo de exponer a sus hijos como bastardos también. Así que está acorralada y a juzgar por las palabras de mi padre, parece que él espera que yo lo suceda algún día. Candy se dio cuenta que mientras hablaba, un amplio rango de emociones aparecía agitarse en el fondo de sus ojos. ¿Te interesaría algo así? Preguntó ella sintiéndose que esa era la cuestión principal en juego. Nunca me he visto en ese papel, reconoció él. Por años pensé que estaba muerto antes de los ojos de su gracia. Ahora que mi padre quiere acercarse a mí, en verdad, no lo sé. Es muy confuso ahora. La joven se dio cuenta de que el tema estaba levantando emociones que amenazaban con alterar el precario balance que se había logrado después de que... Hicieran el amor. Así que decidió aligerar el asunto. Oh, bueno, ¿cuántos años tiene tu padre? Preguntó ella. Debe estar cerca de los cincuenta. Contestó él un poco intrigado, por lo que parecía una pregunta no relacionada al tema. Me parece un hombre muy sano. Comentó ella sonriendo. Así que de acuerdo con mis cálculos, tienes todavía veinte años para pensar si quieres convertirte a no en duque. Reconociendo la sabia practicidad de las palabras de Candy, el joven se relajó y tomando su sugerencia dijo. Por el momento no me importa ser el duque de... Bueno, ser el duque de Gloucester. Eso es aterrador. Dijo ella fingiendo mientras se cubría con las mantas. A pesar de que pudieras estar trabando mi propia muerte en tu mente criminal. Las criaturas deformes y retorcidas como yo tienen otros planes inconcebibles para jóvenes damas como tú. Continúa él en broma. Tal vez peores que la muerte. Iba a agregar algo más, pero un bostezo no le permitió acabar la frase. Pero... Considerando tus bostezos diría que el mejor plan que Ricardo III puede tener ahora sería dormir por lo menos unas horas antes del próximo ensayo. Tal vez tenga razón, mi lady. Reconoció él mientras se acurrucaba a su espalda. Como normalmente lo hacía antes de quedarse dormido. Enseguida ella notó que su respiración se volvía regular y rítmica. Revelando que había caído en el profundo sueño. Así que Candy recordó cuando había liberado el fruto de su amor.